Ha sido una reunión muy especial, muy particular para mí, porque realmente he recibido al departamento de Tranca, ese departamento donde nací, ese departamento donde he cursado mis estudios primarios, mis estudios secundarios, ese departamento que me dio la posibilidad de hacer una carrera política, ahí di mis primeros pasos políticos y hoy he tenido la posibilidad de recibir de las diferentes jurisdicciones, desde Tapia, Bipo, Ticucho, Choromoro, Chucha, Liguera, Gonzalo, Potrero, San Pedro de Colalao con toda su jurisdicción, el municipio de Tranca con los concejales que hoy nos acompañan y fundamentalmente también el agradecimiento al legislador Enrique Betancourt. Nosotros desde acá siempre hemos venido dando una mano, poniendo un granito de arena para llevar soluciones al departamento Un gran significado para nosotros, para la gente del departamento Tranca, ser recibido hoy por nuestro vicegobernador donde tuvimos una charla amena sobre las distintas situaciones que estamos viviendo, ya sea tema de salud, tema político, tema económico. En esta reunión ellos se llevan un mensaje claro, ellos se llevan la dirección de cómo seguir trabajando y que no es otra cosa más que trabajar a la par de la sociedad, que no es otra cosa más que lograr que el peronismo en estas elecciones que vienen en el próximo septiembre, en el próximo noviembre, esté más unido que nunca, que todos tengamos la representatividad y la posibilidad de trabajar porque estamos convencidos que el peronismo es el único que aporta las soluciones y el único que va a dar claridad en el camino de gobierno de nuestra provincia y de nuestra nación y apostamos con este tipo de reunión, con este tipo de directiva de quien representa y conduce a nuestro espacio, lleve la tranquilidad a todos los pueblos y a quienes trabajamos en esto, de lo que perseguimos es la unidad a través de una victoria política, poder también seguir sumando soluciones y mejorando la calidad de vida de los pueblos. Y este es un equipo que trabaja socialmente, este es un equipo que trabaja institucionalmente, pero también trabaja políticamente. Que también han venido a reafirmar ese compromiso político con quien habla y de la misma manera quien habla con cada uno de ellos. También hemos programado que en el futuro vamos a hacer reuniones en el territorio. Reitero el agradecimiento a los señores concejales que hoy están presentes, el agradecimiento al legislador Enrique Bettencourt que hoy está presente y fundamentalmente a cada uno de los dirigentes que han querido estar, han venido a acompañar y repito, a ratificar el compromiso político que es recíproco de este gran equipo que viene trabajando en el departamento Tranca.